Mantuvimos una reunión desde el gobierno de la provincia a pedido del gobernador Gustavo Melella con el secretario de Comercio Aníbal Chaparro y la subsecretaría de abordaje territorial la problemática que veníamos notando nosotros tanto en los supermercados como también en los minoristas, en los mayoristas como minoristas. Principalmente el índice de suba de precios que también es algo que nos llama poderosamente la atención y preocupación y por otro lado también veíamos que tanto en las provincias como Buenos Aires o provincias más del norte se estaban produciendo desabastecimiento y no llegaba el producto al cliente. En esta reunión planteamos esa cuestión ante los comerciantes que si bien nos pusieron con la problemática que ellos tienen, también nos comentaron acerca de que no habría problema de desabastecimiento en Tierra del Fuego. Bueno, de ese lado una tranquilidad que no va a haber desabastecimiento, pero por el lado de precios, controles, ¿cómo viene la situación? ¿Está facultada también la Secretaría de Comercio Local como para poder poner un freno a esta situación de constante aumento? En realidad al ser mayoristas y muchos de esos en cadena, lo que necesitamos también es que se articule con la Secretaría de Comercio a nivel nacional. Por eso nosotros desde el gobierno de la provincia estamos generando acciones para poder poner precios accesibles tanto en canastas básicas como en programas como Tu Mercado TDF para que los trabajadores y las trabajadoras puedan acceder. ¿Esto se está viendo de cara a después de las elecciones de noviembre o con efecto inmediato? Nosotros arrancamos con el programa Tu Mercado TDF en lo que sería el mes de octubre, perdón, septiembre, ahora vamos a hacer una en octubre, noviembre y en diciembre también estamos preparando. ¿Está para extenderlo a este programa por más de lo que pasó el mes pasado? Efectivamente, vamos a realizarlo en los primeros días del mes en las tres ciudades de la provincia, tanto en Tolvín, Río Grande, recordando que tuvimos una muy buena predisposición del vecino y la vecina hacia poder ir a comprar los productos, que lo que buscábamos era producto de calidad y a muy buen precio, y en esto dejame destacar a todos los comerciantes que han participado tanto en la reunión como en Tu Mercado TDF, donde ponen a disposición productos de muy buena calidad a un precio accesible para que puedan llegar todos los vecinos a comprar. La idea es mantener las mismas líneas, digo, en cantidad y en calidad, o es sumar más, bueno, teniendo en cuenta, ¿no?, cómo se viene la situación económica. La idea es sumar, siempre es poder sumar más productos para poder llegar a paliar la situación y que también el vecino y la vecina puedan acceder a los productos de primera necesidad, que era la preocupación más importante, ¿no?, eso. Y realmente, te vuelvo a repetir, estamos muy contentos, muy conformes, porque del lado del comerciante vimos la predisposición que tiene hacia la sociedad y hacia todos los fueguinos en poder articular mediante el gobierno y ellos precios accesibles para que llegue a todos los consumidores.